Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Tigres contra Toluca, horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la jornada 13. La actividad de la jornada 13 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX continúa este miércoles 7 de septiembre con el encuentro entre los Tigres de la UANL y los Diablos Rojos del Toluca en un partido que podrás ver a las 7 horas por aficionados. La U de Nuevo León viene de ser derrotada 2 a 1 por el América en el Estadio Azteca, tras las dianas del uruguayo Jonathan Rodríguez y Alejandro Sendejas, mientras el francés André Pierre Gignac descontó. Dicha derrota dejó al cuadro regio en el sexto lugar de la tabla con 21 unidades. América le gana 2 a 1 a Tigres. Con esta victoria tiene el liderato general empatado con Monterrey, pero por diferencia de goles, las Águilas son líderes generales. Decepcionante Tigres, al igual que Monterrey. En el caso de los Diablos Rojos, lograron igualar sin goles ante Chivas, aunque el rebaño, el VAR le echó para atrás un penal que había sido marcado y posteriormente le quitó otro tanto por supuesto fuera de lugar de Cristián Calderón. De este modo, los choriceros son quintos con 22 puntos. La última vez que estos equipos se enfrentaron fue en la jornada 14 del pasado Clausura 2022, cuando el partido terminó con victoria de 3 a 0 para los de Nuevo León. Ambos conjuntos han tenido severos problemas para generar a la ofensiva y simplemente basta con ver sus últimos resultados. Los dos únicamente han ganado un partido de sus últimos cinco. Tigres ha hecho cuatro dianas en sus últimos cinco compromisos, mientras Toluca ha convertido cinco. Así que no sería raro que todo terminara en un empate sin muchas emociones ni goles. Por otro lado, la ciudad de Monterrey está dentro de las tendencias deportivas y es que debido a las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas, algunos expertos del deporte han comenzado a especular que en caso de que las lluvias e inundaciones continúen, los cuadros del balompié varonil deberán seguir e implementar la dinámica de ejecutar los enfrentamientos sin público y de igual forma, a puerta cerrada. Hasta el momento, las máximas autoridades de la liga MX no han abordado el tema, pero se espera que, en las siguientes horas, compartan qué es lo que se deberá de hacer durante los duelos de rayados contra la máquina celeste y Tigres contra los Diablos Rojos.